Me tiene que salir esto, no es tan difícil, ¿por qué no puedo armar? Hola, profe Kalein. Hola, profe Patti. ¿Qué haces? Estoy tratando de armar este cubo RUIC y no me sale. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Kalein. Soy la profe Patti. Y hoy tenemos la oportunidad de poder encontrarnos nuevamente a través de este medio. Y antes de comenzar esta clase, vamos ahora. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de aprendermos tu palabra. Hoy pedimos que a través de tu Espíritu Santo, tú nos enseñes más de tu palabra y nos ayudes a recordarla cada día. Que podamos perseverar en tu camino y ser valientes como lo eres tú, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicos, ¿qué te parece si volvemos a la historia? Kalein, ¿viajamos en el tiempo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! Viajar en el tiempo me mareó. Kalein, tenés una ropa. ¿Y esa capa? Kalein, mira, Kalein, allá. ¿Qué son? ¡Kalein, son carros de fuego! ¡Wow! ¡Kalein, son carros de fuego! ¡Kalein, son carros de fuego! ¡Elige! ¡Kalein, son carros de fuego! Chicos, ¿vieron qué increíble? El carro de fuego. ¿Y notaron que Elías echó su manto? Recuerden que en la clase anterior explicamos que el manto representaba la unción. Cuando Jesús ascendió, Él dijo, yo voy, pero les envío un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo, quien hoy mora en nosotros. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo dentro nuestro. Él viene y mora en nosotros. Les quiero mostrar un pequeño video para que ustedes entiendan cómo el Espíritu Santo constantemente está intentando hablar con nosotros. ¡Buenos días! Estuve velando toda la noche esperando a que despertaras. Tengo una super misión para vos. ¿No vas a darme los buenos días? Te estoy esperando. Igual, y me alegra que cuides tu templo, paseándote. ¿Está rico? El padre siempre alimenta bien a sus hijos, ¿verdad? ¡Apurate, que llegamos tarde! Espero que estés lista para lo que nos espera. Apurate, mi hija, que vamos a llegar tarde a la escuela. Chicos, quiero presentar a su compañera nueva. Ella se llama Aralí. ¡Mira, es ella, es ella! Quiero que le des las buenas noticias. Hazle saber que Jesucristo murió por ella. Yo voy a estar contigo, la voy a convencer. Solo necesitas acercarte y hablarle. Chicos, ¿se dan cuenta que estamos ignorando al Espíritu Santo? Si tan solo estuviésemos más conectados y perseveramos más, ¿cuántas cosas haríamos, verdad, profe Patti? Sí, profe Galén. Creo que hay una misión super importante que el Espíritu Santo tiene para vos, para vos y para mí. Y nosotros no estamos cumpliendo. Estamos muy entretenidos. Sí, hay muchas cosas que nos entretienen y nos olvidamos de predicar sobre la resurrección de Cristo. Ese fue el milagro más grande que hoy nos da la oportunidad de estar en su presencia. Y tenemos lo más importante, su palabra. Y esto nos ayuda a predicar más de Cristo. Bueno, ahora no nos vamos a la escuela, pero sí tenemos Zoom y todavía podemos conectarnos a través del celular con nuestros amigos. Te animamos a que percibamos en la oración para saber a quién el Espíritu Santo va a guiarte esta semana. ¿Les parece si cerramos con una oración, profe? Sí, profe. Oramos, chicos. Señor, te damos gracias por mostrarnos tus milagros a través de la vida de Elías, de Eliseo. Qué increíble, Señor, como vos le llevaste a tu presencia, Señor, en carros de fuego a Eliseo. Gracias, Dios, por mostrarnos que seguís siendo el mismo Dios de milagros hoy. Ayúdanos, ayúdanos a estar atentos, alertas, a estar firmes y ser valientes, como dice tu palabra, para escuchar al Espíritu Santo, ir y hablar con nuestros amigos esta semana, Señor, sobre lo más grande que se pudo haber hecho. Señor, el Dios de los cielos que bajó a la tierra por amor a nosotros, Señor, y entregó su vida. Te damos gloria y honra, Señor. Ayúdanos a perseverar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicos, nos vemos el próximo domingo. No se olviden que aquí abajito están los trabajos para que ustedes hagan en sus casas y compartan en las redes sociales. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.